Al evento le hemos llamado Premio Nobel de Química y Enfermedad de Alzheimer. Baste pues decir que la modelación de escalas múltiples representa un cambio fundamental en la predicción científica de la naturaleza y de los sistemas de interés para el ser humano que ha dado lugar a una nueva forma de hacer ciencia. En este campo, el Premio Nobel de Química 2013 marca un hito y este acto lo hemos organizado como un acto alusivo al mismo y hemos invitado a la doctora Laura Domínguez Dueñas de la Facultad de Química y que es, por cierto, una distinguida participante del proyecto multidisciplinario de modelación de multiescala que hemos iniciado recientemente. Entonces, le hemos invitado pues a impartir esta conferencia extraordinaria sobre la química molecular del infal hermedal Alzheimer. ¿Por qué ella? Ella ha estado, de hecho, con el grupo que está asociado a esta tecnología y en particular al Premio Nobel de Química 2013. En ella, la doctora Laura Domínguez, utilizando técnicas de multiscala similares a las aplicadas en los trabajos que recibieron el Premio Nobel de Química 2013, ilustrará la potencia de estas metodologías en la medicina, la bioquímica y la investigación biomédica. La doctora Domínguez Dueña intituló su plática, creo que ya está aquí a la vista, el título, Química Molecular de la Génesis de la Enfermedad, de ese alemán, que ¿cómo se llama? Superfídeo académico, quisiera darlo a continuación de manera muy breve. La doctora Laura Domínguez es originaria de, no tan solo de México, sino de nuestra ciudad capital. Su nombramiento actual es profesor de carrera de la Facultad de Química y obtuvo su licenciatura ahí mismo, en la facultad, y realizó su maestría en Ciencias Bioquímicas en el Instituto de Biotecnología del UNAM. Realizó el doctorado en Ciencias Bioquímicas en la Facultad de Medicina. De modo que, mayor razón para tener el gusto que el director de la facultad nos haya mandado al doctor Espinosa como su representante. Realizó su posgrado en Química en la Universidad de Boston, una estancia de investigación como Junior Specialist en la Universidad de California, San Francisco. Ha tenido, desde luego se trata de una investigadora joven, pero a pesar de que aún, bueno, tiene mucho futuro por delante, pero en su trayectoria ha tenido ya muchas distinciones. Entre ellas, la beca Schlumberger Foundation, la beca CONACYT para estancias postdoctorales, la beca mixta CONACYT para estancias de investigación en la Universidad de Boston, beca CONACYT para estudios de doctorado, mención honorífica, beca USM-Mexus para estancias de investigación también en California, beca CONACYT para estudios de maestría. cuando estudiaba su licenciatura, estuvo dentro del programa de alta existencia académica. Tiene 11 publicaciones internacionales, todas dentro, o muchas de ellas, la mayor parte de ellas, dentro del tema al que se refiere a la plática de hoy. Y, pues yo creo que con esto le pediríamos a la doctora Laura Domínguez que iniciara su plática, por favor. Gracias. Bueno, empiezo. La química molecular de la génesis de la enfermedad del Alzheimer. Ya me acordé cómo se llamaba. Bueno, todo empezó con el Premio Nobel de Química 2013 porque se asignó hacia la simulación de biomoléculas como una parte, ¿no? Esa la simulación en general multiescala que se va a ver en este caso de la bioquímica computacional como un microscopio computacional para la biología molecular. Empezaron con este trabajo cuando, bueno, primero en los años 50, con el avance de la biología molecular, se pudieron obtener cristales de proteínas, ¿no? Y entender cuál es la estructura de las proteínas y también de los rayos X en 1953 con Watson y Crick. Y, bueno, publicaron una serie de artículos donde pueden, otra vez con rayos X, determinar las posiciones a nivel atómica de macromoléculas biológicas. Bueno, después para el objetivo de la simulación fue que una vez que se tienen las posiciones de una proteína, en realidad su funcionamiento depende del movimiento, ¿no? Una proteína fija no lleva a cabo ninguna función a menos de que sea una proteína estructural. Entonces, bueno, la mayoría de las proteínas y de las macromoléculas biológicas necesitan moverse para llevar a cabo su función. Bueno, entonces la simulación molecular, tenemos las condiciones iniciales que van a ser las posiciones atómicas de una macromolécula biológica y lo que queremos es tener el movimiento y su función, ¿no? ¿Cómo podemos obtener este movimiento y su función? Desde luego, resolviendo la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, podemos obtener una solución exacta. Sin embargo, para el orden de miles de átomos es un problema muy complicado, ¿no? Y entonces, bueno, después surgió la aproximación de, en base a la aproximación de Oppenheimer, se separa la función de onda de la parte electrónica de la parte de los núcleos y surge, ¿no? Bueno, se separa la mecánica cuántica de la mecánica clásica donde se aproxima que el movimiento de los electrones no se va a considerar. Y en base a esto tenemos, se propone un potencial, ¿no? Un campo de fuerza y después con ecuaciones de movimiento se va a poder obtener tiempo y movimiento de las condiciones iniciales de un cristal de las posiciones atómicas para llevar a obtener el movimiento y tratar de entender el funcionamiento de las proteínas. Desde luego, surge la unión, una vez, en este rearreglo, otra vez, no hay rearreglo de la estructura electrónica, entonces no hay formación, rompimiento de enlaces, todo se basa en establecer un potencial, ¿no? Que va a determinar el movimiento de la proteína, no se forman enlaces, no se crean ni se destruyen los enlaces, sin embargo, cuando se unen estas dos ramas, ¿no? Aquí en la mecánica cuántica y la mecánica clásica con una metodología que se llama QMMM, es a lo que le dieron, ¿no?, en parte, el premio Nobel de la química 2013. Eso, bueno, empezamos con la mecánica clásica, otra vez tenemos las posiciones iniciales, se asignan las velocidades iniciales con una distribución de Boltzmann de cada uno de los átomos, se calcula, ¿no?, se establece un potencial que va a depender de las posiciones atómicas, fuerzas electrostáticas, en fin, y con base a esto se va a poder, igual que en un problema muy sencillo, ¿no?, de una pelota que va bajando con una fuerza gravitatoria, ¿no?, se pueden obtener las posiciones que, bueno, inicialmente sería una, en un sistema sencillo sería una ecuación bastante sencilla, sin embargo, bueno, con un potencial más complicado, pues se hace de la misma forma. Y esto se hace durante cierto tiempo y podemos tener cómo se va a mover la proteína, la macromolécula biológica o cualquier sistema, en realidad, ¿no?, durante el tiempo si tenemos un potencial. Bueno, la problemática, ¿de dónde podemos tener?, no podemos decir, bueno, pues cualquier sistema lo vamos a poder ver cómo se va a mover con el tiempo, bueno, lo que se necesita es tener un potencial, ¿no?, muy, muy exacto, ¿no?, porque las ecuaciones de Newton, pues son básicamente, este, podemos tener una solución exacta. Y entonces, bueno, las problemáticas de la dinámica molecular clásica se basan en la exactitud del campo de fuerza que ahorita, con las capacidades de cómputo, podemos calcular un potencial, ¿no?, con la química cuántica de manera muy precisa. Además, la química experimental ajusta este potencial, ¿no?, para poder calcular cómo interaccionan los átomos de manera muy exacta, lo cual define una alta precisión en la molecular clásica. El otro problema que enfrenta la mecánica molecular es el muestreo. ¿No?, ¿qué pasa si iniciamos con una estructura que está en un pozo, ¿no?, en el, en el landscape de energía, ¿no?, el cual muy difícilmente vamos a poder mostrar por mucho tiempo que simulemos todo el espacio conformacional que va a ser, a mover, en el cual se va a mover la proteína. Bueno, entonces, diferentes metodologías han tratado de escapar este problema que ahorita les voy a comentar. Bueno, entonces, el campo de fuerza hay atomístico, ¿no?, la simulación, se hacen simulaciones de todo, incluyendo todos los átomos con el, un potencial, este es el potencial de Charm, ¿no?, este es el potencial de interacción entre cada uno de los átomos que es bastante preciso, ¿no?, se toman las energías de enlace, las energías de no enlace, se toman en cuenta las uniones de los átomos con ángulos y con diferentes constantes y también después lo que redondeó todo para el premio Nobel de Química del 2013 fue la inclusión del grano grueso en el cual ahora para poder simular más tiempo, ¿no?, y al tener menos variables, utilizaron esta, esta aproximación donde un conjunto de moléculas, de átomos, ¿no?, por ejemplo, aquí este CH3 que tenemos, dicen, bueno, pues en realidad casi no se mueve, entonces incluimos, lo vamos a incluir como una bola, después se aproximan varios de los conjuntos de átomos que no se van a mover como bolas que también van a interactuar, se les va a poner un potencial y a esto se le llama simulación de grano grueso y así se pueden representar un montón de moléculas, por ejemplo, el agua, ¿no?, benzeno, colesterol, una proteína, lípidos, este, también se han hecho simulaciones de nanotubos, de fulerenos, ¿no?, de proteínas adentro de membrana, de DNA, de, este, de micelas, en fin, una complejidad de moléculas y de materiales, ¿no?, de cualquier tipo utilizando esta aproximación de grano grueso en donde se puede del orden de microsegundos utilizando estas aproximaciones y además, bueno, como es una aproximación bastante básica, se puede regresar, ¿no?, se puede hacer regresar de una aproximación de grano grueso hacia un detalle atomístico que además, ya una vez que se tiene un detalle atomístico, se puede utilizar la química cuántica en enlaces, ¿no?, y bueno, en conclusión, las tres metodologías, grano grueso, química molecular, mecánica molecular utilizando modelos y un campo de fuerza atomístico y la química cuántica para describir la formación y el rompimiento de enlaces fue lo que le dio a Martin Carplus, a Michael Levitt y a Ariel Warshall el premio Nobel de química del 2013. Y bueno, la aplicación directa en la que la mayoría de ellos trabajó fue para estudiar la simulación de biomoléculas como un microscopio computacional para la biología molecular, enfrentando problemas del plegamiento de proteínas, encontrar sitio de unión de ligantes y fármacos, ¿no?, empezaron a desarrollar fármacos en base al detalle molecular, ¿no?, podemos buscar un fármaco que vaya a bloquear una conformación que vaya a resultar patogénica de alguna proteína, ¿no?, se han encontrado los cambios conformacionales, ¿no?, cómo se mueven las proteínas para llevar a cabo su función o bien el transporte a través de membranas. Estos problemas, ¿no?, de la bioquímica y también de los materiales son problemas que a nivel experimental es muy difícil estudiar, ¿no?, por ejemplo, las proteínas de membrana es casi imposible estudiarlas con cristalografía de rayos X o resonancia magnética nuclear porque no se pueden solubilizar, ¿no?, otros materiales, este, también es difícil estudiar a nivel, a ese nivel atómico detallado y a esos niveles de tiempo tan cortos, ¿no?, en los que suceden estos procesos biológicos. Y bueno, una de las cosas en las que he trabajado, en los sistemas en los que he trabajado es en la glucosamina 6-fosfato-desaminasa para estudiar cómo se mueve la copilina que está involucrada en el movimiento muscular, ¿no?, cómo entra el peroxido de hidrógeno para regular la actividad de las catalasas, ¿no?, después lo que les voy a hablar hoy es de la proteína precursora aniloide que va a llevar a la génesis del péptido que causa el Alzheimer's y después también he trabajado en algunas caracterizaciones de materiales que no necesariamente son biológicos, ¿no?, como los polímeros de poliamidos acáridos, agua, ¿no?, es importantísimo el estudio del agua confinada, ¿no?, qué le va a pasar al agua en una, en diferentes, cuando está contenida en diferentes materiales, qué pasa en la formación de micelas inversas, qué morfología tienen, bicapas, ¿no?, que principalmente sirven para estudiar células, ¿no?, porque las células están formadas de la parte exterior es una bicapa y bueno, micelas de DPC. Bueno, ahora sí a lo que vamos, la enfermedad de Alzheimer, ¿no?, este, él es Aloy Alzheimer, un psiquiatra alemán que en 1901 tenía una paciente, aquí está su paciente que tiene 50 años, que le diagnosticó, la enfermedad es el primero que describió la enfermedad de Alzheimer. Entonces, bueno, en esa época, ¿no?, esta persona que se llama, ya se me olvidó cómo se llama, bueno, su paciente tenía 54 años, en ese entonces la, la esperanza de vida en 1900 era aproximadamente 50 años, entonces no había mucha, muchas personas que desarrollaban la enfermedad a menos de que fuera, este, estas enfermedades donde el Alzheimer aparece en edades muy jóvenes. Después, en Glenery One fueron los primeros que determinaron que la enfermedad de Alzheimer está relacionada con una proteína. Antes, se creía en los años 60, ¿no?, abriendo los cerebros de los pacientes que presentaban una enfermedad parecida a la de la paciente de Aloy, encontraron que tenían unas fibras amiloides adentro del cerebro y estas fibras amiloides creían que eran, este, estaban formadas de almidón, por eso le llamaron amiloides. después fue hasta 1984 que descubrieron que era una proteína, 1984 es casi ayer, nadie estaba interesado en el problema de Alzheimer y bueno, la estadística es terrible, estas son las estadísticas de 2015 de los 65 a 74 años en Estados Unidos, ¿no?, de edad, 2.9% de blancos, 9.1% de afroamericanos y 7.5% de hispanos van a desarrollar la enfermedad de Alzheimer, ¿no?, entre los 75 y los 84 años de edad llevamos al 10.9%, 19.9%, ¿no?, cada 5 años se duplica la probabilidad de tener Alzheimer, no es una enfermedad, este, demasiado dramática, ¿no?, a los 85 años llega hasta el 62%, 60% de la población es, son unos números, este, tremendos, ¿no?, bueno, ¿y qué pasa? tenemos esta, encontraron que Glenery 1, que esta proteína que se llama beta-amiloide puede tener diferentes isoformas, es decir, puede ser de diferentes tamaños y diferentes factores van a hacer que se forman unos oligómeros, esta proteína se empieza a agregar, se empieza a asociar para formar oligómeros y después unas fibras, estas fibras, ¿no?, es una proteína, un péptido, es un minicachito de aquí, va a ir creciendo y se forman estos agregados que van a causar, que van a romper las membranas celulares y entonces va a resultar la enfermedad. Este, es un péptido bastante pequeño, aquí lo tengo, es un péptido de, de 40 aminoácidos y para que se dé una idea, ¿no?, aquí está el beta-amiloide, la hemoglobina es una proteína que tiene aproximadamente 300 aminoácidos, ¿no?, esto tiene 40 aminoácidos, ¿no?, es muy pequeña y, bueno, otra comparación es la miocina que tiene más de 2000 aminoácidos, ¿no?, la miocina es una proteína que genera el movimiento muscular, entonces, bueno, este son, ni siquiera se le da el nombre de proteína, es un péptido, ¿no?, ni siquiera alcanza la denominación de proteína y, bueno, ¿de dónde sale este péptido?, ¿por qué se genera?, ¿qué pasa con las diferentes isoformas?, ¿por qué es de diferentes tamaños? Entonces, bueno, aquí tenemos esta proteína que es la proteína precursora amiloide, la que va a generar el péptido beta amiloide, es una proteína de membrana, aquí tengo una imagen, ¿no?, esta es la membrana celular, aquí está el interior de la célula, este es el exterior de la célula y es una proteína, la proteína precursora amiloide muy grande y tiene una hélice que atraviesa la membrana y después continúa, es una proteína de 700 aminoácidos, después va a llegar una proteína que se llama beta amiloide, beta secretasa, que va a cortar en esta posición a la proteína, a esta proteína precursora amiloide, aquí la tengo, esta es una imagen de una caricatura y después otra proteína que se llama gamma secretasa, va a cortar pero ahora en medio de la membrana a esta proteína precursora amiloide y va a liberar este péptido que aquí tengo en azul que es el péptido beta amiloide. Depende si se genera la isoforma A beta 40 se va a liberar un péptido de 40 aminoácidos que no es amiloidogénico, eso quiere decir que no se asocia. En cambio, si se genera el A beta 42 es decir dos aminoácidos más, estos estamos hablando de cinco Armstrongs, se genera este beta A beta 42 que es mucho más propenso a agregarse, a formar fibras y a desarrollar la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Son dos aminoácidos hidrofóbicos que van a tender hacia la asociación. Y entonces, ¿por qué gamma secretasa, que es esta proteína que tengo aquí en la membrana, va a cortar en el aminoácido 40 o en el aminoácido 42? ¿Qué factores influyen en que se genere el patogénico y el no patogénico? Eso es lo que he estado estudiando, bueno, aquí tengo otra vez a este nivel de un esquema, aquí está beta secretasa que va a cortar esta parte, gamma secretasa que corta en medio de la membrana, lo cual dificulta su caracterización, no se habían podido obtener cristales, no se sabe la estructura de la gamma secretasa de esta proteína que lo corta. Y entonces, se libera este pequeño péptido que causa la enfermedad, que va a llevar a la agregación de estos péptidos y a causar la enfermedad. Bueno, ¿por qué se generan los diferentes hifoformas de A-beta? Lo que queremos es ver la estructura, ¿no? cómo se mueve, cómo se posiciona el APP, la proteína precursora amiloide en la membrana y después tratar de encontrar factores que lleven a encontrar por qué se generan las diferentes hifoformas y después cómo podemos detener que se produzca la hifoforma beta-42. Bueno, para esto, gamma secretasa, ¿no?, que es la proteína que va a cortar a este péptido que es el beta-amiloide, es una proteína muy complicada. Sin embargo, el sitio activo, la parte de esta proteína encargada del corte, recientemente, después de 10 años, unos japoneses lograron cristalizar un homólogo, es decir, una proteína similar que se llama la PASH, este es el sitio activo de la gran proteína, ¿no?, en realidad esto le falta un montón, que corta, este es donde lleva a cabo la actividad. Y entonces se encontraron, bueno, esta proteína corta, no es la única proteína que corta, ¿no? Decimos, bueno, si apagamos gamma secretasa, la eliminamos, ya no va a haber Alzheimer, pues no, porque es esencial, porque este corte es importante para muchas otras funciones que lleva a cabo la célula. Y entonces, bueno, es un proceso pretolítico secuencial, eso quiere decir que empieza cortando aquí abajo y corta, 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 hasta que se detiene, ¿no? Entonces, por eso se generan las diferentes isoformas, no es un proceso pretolítico secuencial, va cortando, va cortando y se detiene, ¿por qué se detiene entonces en el 40 o en el 42, ¿no? Esa es la pregunta, aquí están las diferentes isoformas que se generan según dónde va cortando. Y para esto hay mutantes, ¿no? Hay familias que tienen mutaciones en esta proteína, de ahí es donde se empezó a encontrar que esta proteína estaba relacionada con la enfermedad, que si el paciente tiene estas mutaciones genera Alzheimer a los 20, 30 años de edad, ¿no? Si tiene estas mutaciones genera Alzheimer otra vez a los 20, 30 años de edad, ¿no? Y justo caen estas mutaciones donde está la beta secretasa que va a generar el péptido y la mayoría donde este gamma secretasa va a generar ya sea beta 40, beta 42, beta 38, en fin. Y bueno, estas pequeñas también que están relacionadas con dónde se ancla esta proteína a la membrana. La proteína precursora amiloide otra vez es una proteína de membrana, le voy a llamar APP a la proteína completa, C99, a una vez que cortó beta secretasa y que va a dejar este péptido que después gamma secretasa va a cortar y liberar a las isoformas de A-beta. Las características de APP es otra vez una proteína transmembranal, aquí está, no se ve bien pero aquí está la membrana, estas lisinas son unos aminoácidos que son positivos y que anclan a la proteína, bueno, a la proteína completa en la membrana, estos positivos, aquí hay otros positivos y esta es toda una región hidrofóbica que forma una alfa hélice, es un arreglo muy conocido de estructura secundaria de las proteínas, aquí recientemente en el 2012 pudieron por resonancia magnética nuclear utilizando micelas encontrar la estructura de la proteína de la proteína precursora amiloide, sin embargo, bueno, es una estructura en micela que se parece un poco a la estructura en una membrana. Tenemos una flexión, tiene una flexión, una región muy móvil, tiene una hélice, que esta está involucrada también donde las mutaciones generan la enfermedad, aquí las otras mutaciones son las que resultan en la enfermedad, tiene una flexión bisagra, una hélice superior que ayuda a anclar la proteína en la membrana y, bueno, el conjunto de lisinas que tienen la misma función. Además, bueno, se ha encontrado que la proteína precursora amiloide forma dímeros, es decir, no nada más está un monómero en la membrana, sino que en realidad está asociada en dos y se puede procesar tanto monómero, la gama secretasa que va a cortar y liberar, va a procesarla como monómero o como dímero y la primera estructura atómica que se resolvió de este dímero fue mediante simulación utilizando diferentes metodologías de réplica exchange, es decir, bueno, una metodología en particular y esta también, ¿no?, genera al corte del dímero la A-beta 40 o A-beta 42. La importancia de la dímerización, bueno, es que tiene esta proteína, la proteína precursora amiloide, tiene unas glicinas, un motivo de glicinas que se llama GXXXG, GXXXG, ¿no?, eso quiere decir que hay un aminoácido glicina, otros aminoácidos, luego otro glicina, otros aminoácidos, luego otras glicinas, y esto favorece, ¿no?, se ha visto en otras proteínas que favorece la asociación de hélices en la membrana. Y entonces, todos los resultados experimentales han dicho que la proteína precursora amiloide dimeriza mediante este motivo y es una estructura dimérica de las dos alfa hélices, ¿no?, y les falta todavía la otra parte de la proteína precursora amiloide, ¿no?, y además, como no tenemos estructura atómica, no teníamos estructura atómica del dímero, ¿no?, pero se parece su estructura a la glicoforina, que sí se ha cristalizado y dimeriza mediante el motivo de las glicinas, se extiende, ¿no?, y se supone, se ha estado suponiendo que, bueno, la proteína precursora amiloide también dimeriza mediante este motivo de glicinas. Entonces, en base a esto se ha propuesto dos mecanismos distintos en el cual este, gama secretasa va a identificar el dímero y depende de algunas y Munter en el 2010 propusieron que diferentes factores, ¿no?, como el ancho de la membrana, presencia de colesterol, ¿no?, la temperatura va a hacer que gama secretasa corte por afuera del dímero y genera, entonces está por afuera la valina 40 que entonces va a generar el péptido A-beta 40 o bien va a cortar en medio de la interfase donde está la valina 42 y va a generar el péptido A-beta 42 y así proponen que se generan las diferentes isoformas. Bueno, sin embargo, hay diferentes factores que se ha observado que modifican la producción de las diferentes isoformas, por ejemplo, la composición de la membrana. Dicen que si las membranas son muy anchas, ¿no?, las membranas tienen lípidos de muchos carbonos y entonces se vuelven más anchas, se genera más de la beta 40. Si las membranas son más angostas, ¿no?, menos anchas, se genera más del péptido A-beta 42, ¿no?, son resultados experimentales. Se ha visto que otra vez APP dimeriza, ¿no?, y la fuerza de la asociación del homodímero va a influir también en las diferentes isoformas, ¿no? Si se hacen mutaciones en algunos de estos aminoácidos y la fuerza de dimerización es menor, entonces se van a formar diferentes isoformas del péptido A-beta. Y finalmente que colesterol elevado en membranas aumenta el riesgo de adquirir la enfermedad de Alzheimer. Estos son los tres factores que estuve estudiando, ¿no?, y los que más se han visto que van a influir en la producción de las diferentes isoformas, ¿no?, según la composición de la membrana, sin embargo, todos estos estudios son muy recientes y hay mucha controversia. Hay, por ejemplo, este artículo de Jacques del 2013, ¿no?, de una eminencia de la resonancia magnética nuclear, dicen que en realidad la bicapa, el ancho de la bicapa, la composición de la bicapa no va a influir en la estructura de la proteína precursora amiloide. Sin embargo, Robertico, en el laboratorio Robertico, que también es una eminencia en la resonancia magnética nuclear, dicen, bueno, la composición de la membrana es esencial para la estructura de la proteína. Entonces, bueno, en realidad no se sabe casi nada, ¿no? Otra vez, hay controversia en cuanto a la dimenización, se dice que la fuerza de la dimenización, como les conté, es esencial para la generación de las diferentes isoformas y otra vez, Sanders dice que la concentración no hay tal como para que este dimero, ¿no?, que esta proteína forme dimeros. y bueno, en cuanto a la estructura, ¿no?, hace tres años no se conocía la estructura del dimero y todo el tiempo, ¿no?, se estuvo suponiendo que la dimerización, diferentes resultados experimentales, se da por el motivo de las glicinas, ¿no?, que el ángulo de entrecruzamiento de las hélices es de menos 30 grados, esto es muy importante porque, bueno, es la estructura del dimero, es decir, no están completamente paralelos, sino que tienen un ángulo, ¿no?, y entonces menos 30 grados y la distancia entre las glicinas es como de 4 Armstrongs, ¿no?, aquí estoy graficando la distancia entre las glicinas y el ángulo de las diferentes, de las dos, entre las dos hélices. Sin embargo, en el 2012, un grupo en Rusia, que son expertos en resonancia magnética nuclear, pudieron, por resonancia magnética nuclear, adentro de una micela, identificar la estructura del dimero y dijeron, no, 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 todos están mal, en realidad, el dimero no está formado entre las glicinas, la distancia entre las glicinas es de 12 Armstrongs, eso quiere decir que no están así, sino que están volteadas, ¿no?, las glicinas están hacia el otro lado y que el ángulo entrecruzamiento de las hélices, ¿no?, es positivo y entonces, bueno, este es un resultado muy controversial, yo estaba haciendo en el postdoctorado estudiando esta proteína cuando salió esta estructura y todos nos quedamos así como, wow, ¿no?, sin embargo, en el 2013 salió otra estructura y dijeron, no, 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 ellos están mal, el ángulo de entrecruzamiento es negativo y la distancia entre las glicinas, ¿no?, es muy grande, también es una, este artículo salió en Nature de unas personas en Nueva York y la distancia es de 12 Armstrongs entre las glicinas, y entonces, bueno, la realidad es que no se sabe nada, todos los resultados experimentales que no sean en resonancia apuntan a esta estructura, en resonancia obtienen estas dos estructuras utilizando micelas, no bicapas, ¿no?, entonces, bueno, es una gran diferencia. Y bueno, finalmente el colesterol, eso sí, hay un consenso, colesterol elevado en membranas aumenta la probabilidad de tener Alzheimer. Bueno, las preguntas críticas de mi trabajo investigaciones, ¿cuál es la estructura de APP-C99, ¿no?, de la estructura después de que beta secretasa ya cortó, le llamo APP-C99, ¿cuál es la estructura del dímero, ¿no?, ¿qué efecto tiene la composición de la membrana y cómo afecta el colesterol, ¿no?, ¿qué hace el colesterol en la membrana que vaya a modificar, ¿no?, la estructura y en base a la estructura se vaya a modificar la generación de las diferentes isoformas, ¿no? y bueno, desde luego para encontrar factores que puedan evitar la formación de A-beta-42. La metodología es simulación multiescala, tenemos una metodología mixta de membrana implícita, es decir, los átomos de la membrana no están especificados, utilizando el campo de fuerza de Charm, que es el que generó CAR+. ¿no?, que es el que el investigador que sacó el premio Nobel de Química y Replica Exchange Molecular Dynamics, esto quiere decir que se generan simulaciones a diferentes temperaturas y después con ciertas probabilidades se intercambian para poder muestrear a diferentes temperaturas todo el espacio conformacional de la proteína. En base a eso tenemos una estructura preliminar la cual vamos a meter a una metodología de grano grueso en donde vamos a poder simular del orden de microsegundos de la proteína pero ahora poniendo la membrana ¿no? Aquí teníamos una membrana implícita eso quiere decir no hay solvente aquí ya incluimos el solvente pero con una más baja resolución y finalmente llevamos podemos transformar este modelo de grano grueso hacia un modelo de todos los átomos para tener la estructura atómica con gran precisión ¿no? estas simulaciones de todos los átomos de este sistema pequeño pero con la membrana nos lleva del orden de podemos simular aproximadamente 5 nanosegundos por día este podemos simular del orden de microsegundos por día ¿no? y esta metodología que es bastante detallada también pero no tiene solvente va del orden de 5 nanosegundos por mes ¿no? utilizando toda la réplica todas las réplicas para muestrar todas las temperaturas y la conformación de esta proteína bueno tenemos con este aceleramos el tiempo ¿no? y regresamos a resolución ese es el objetivo de la metodología multiescala que estuvimos utilizando y bueno lo que hicimos la simulación utilizando y los resultados principales es que bueno la primera estructura que encontramos es utilizando una membrana ¿no? de un lípido que se llama POPC la estructura de las glicinas hacia adentro ¿no? tenemos exactamente como los datos experimentales un ángulo de menos 30 grados las glicinas hacia la interfase ¿no? la distancia entre las glicinas es de 4 Armstrongs pero la sorpresa es que no es la única conformación ¿no? las fluctuaciones en la membrana van a generar el resto de las conformaciones entonces obviamente por eso los datos experimentales son tan controversiales porque depende de las condiciones de la membrana qué estructura vamos a obtener las glicinas hacia un lado le llamamos cuando una está viendo hacia la interfase ¿no? uno de los de las interfaces de glicinas está hacia la interfase y la otra hélice tiene las glicinas hacia el exterior y aquí las glicinas hacia afuera ¿no? tenemos el motivo de glicinas en ambos monómeros viendo hacia el exterior ¿no? esto ¿no? desde luego lo que nosotros creemos es que no es que gama secretasa vaya a cortar en diferentes puntos porque gama secretasa si corta mil proteínas distintas ahora esta la va a seleccionar entre una o la otra más bien siempre corta en el mismo lugar pero la asociación va a ser distinta que va a estar modificada por diferentes factores ¿no? y entonces va a resultar que el 40 está en una de las interfaces ¿no? en esta posición ¿no? la línea 40 está acá y en el otro está hacia el otro lado ¿no? entonces bueno esto tenemos aquí con detalle molecular ¿no? las glicinas formando la interfase ¿no? la estructura de la proteína en las glicinas hacia adentro las glicinas hacia una de las glicinas hacia un lado y después ambas glicinas hacia afuera ¿no? que van a resultar en la posición de la línea 42 o de la línea 40 en lados opuestos de la interfase y bueno esto después encontramos que fluctuaciones en la membrana las membranas todo el tiempo están ondulando ¿no? y diferentes modificaciones cuando la membrana cerca de la proteína tiene menos de 36 Armstrong se genera este este ensamble conformacional cuando está entre 38 y 39 se forma mayormente las glicinas hacia un lado y cuando la membrana es lo más ancho se generan las las glicinas hacia la interfase ¿no? después con diferentes experimentos hicimos la composición de la membrana la variamos y entonces si tenemos una membrana muy angosta tenemos mayormente las glicinas hacia afuera y si vamos haciendo la membrana más ancha tenemos mayormente hasta donde hay ensambles donde únicamente podemos muestrar las glicinas hacia adentro todo esto no se pudo haber hecho si no fuera por la metodología multiescala ¿no? porque si metemos una simulación de todos los átomos nada más en una de las conformaciones tendríamos que dejar la simulación un año para que llegara a muestrar la otra conformación si no fuera por la metodología de grano grueso no hubiéramos obtenido las las tres conformaciones distintas nos hubiéramos quedado en un pozo del potencial donde el mínimo local se va a quedar ahí ¿no? entonces bueno es importante tomar en cuenta la metodología multiescala para poder hacer la simulación de un sistema bastante complejo sin embargo bueno nos falta decir bueno ¿y esta estructura de dónde sale? bueno resulta que si después utilizamos diferentes ambientes publicamos otro artículo donde si utilizamos una micela en vez de una bicapa obtenemos esta estructura ¿no? tenemos un un ensamble que incluye únicamente estas dos desde luego una bicapa ¿no? no es una micela una micela que va a envolver una proteína la presión lateral que ejercen los lípidos en una proteína la calculamos es completamente distinta a la presión lateral que ejerce una una bicapa ¿no? en una micela ¿no? los lípidos están viendo hacia el exterior el agua que se encuentra en la superficie de la micela o de la bicapa tiene comportamientos completamente distintos ¿no? aquí en una micela el agua se mueve mucho más que en una bicapa donde el agua está menos fija digo en una en una micela está más móvil y en una bicapa el agua está más fija sobre la interfase entonces hicimos un análisis de anisotropía de agua en diferentes sistemas y bueno para llegar a la conclusión de que variaciones en el ancho y propiedades de la membrana van a influir en la conformación del monómero y del nímero y esto va a influir en el proceso de corte de gama secretasa por tanto en la producción de las diferentes isoformas de A-beta después bueno también hicimos simulaciones ¿qué pasa si ponemos colesterol adentro de nuestra bicapa? el colesterol como se ha propuesto se une a la proteína precursora amiloide no este sitio aquí sugieren que cabe el colesterol perfectamente entonces bueno es una unión específica o más bien cambia la membrana y entonces cambian las propiedades de la de la de la proteína y bueno aquí se propone este sitio de unión nosotros haciendo simulación multiescala otra vez incluyendo colesterol en nuestra simulación original cambia la conformación y únicamente obtenemos las glicinas hacia adentro y bueno estos son resultados de grano grueso sin embargo el colesterol necesita un campo de fuerza detallado porque la interacción de colesterol con la proteína no se puede no la pudimos obtener utilizando grano grueso y entonces llevamos a cabo simulación de todos los átomos para encontrar el sitio específico de colesterol con la proteína que involucra el motivo de glicinas y entonces va a modificar la estructura ¿no? ¿no? lleva a cabo encontramos un sitio de colesterol muy parecido al que encuentran experimentalmente utilizando micelas y entonces bueno en conclusión aprendímeros que el dímero forma diferentes conformaciones no solo una ¿no? determinamos la estructura de C99 con colesterol a nivel atomístico y encontramos que el entorno es esencial para encontrar la estructura de proteínas y bueno esto nos va a llevar a tratar de proponer moléculas que puedan bloquear conformaciones que promuevan el corte de C99 hacia A-beta 40 y no A-beta 42 además bueno lo que estoy trabajando ahorita es en la unión de la proteína precursora anemiloide a la presenilina que pudieron cristalizar en el 2013 ¿no? ahora vamos a hacer la simulación con el sitio activo ¿no? donde está el corte ¿no? pero se propone diferente metodología para encontrar cómo se une y dónde está el sitio activo de esta proteína después vamos a llevar a cabo la reacción utilizando química cuántica con ayuda con colaboración con los químicos cuánticos de la facultad de química y esta es la reacción que se lleva a cabo es un proceso proteolítico secuencial es decir corta después se genera una carga ¿no? que va a llevar a volver a bajar ¿no? en el C terminal que es negativo va a bajar este péptido hacia las aguas y la gamma secretasa suponemos que va a cortar en el mismo lugar y así va cortando y vamos a utilizar el monómero y el dímero de la proteína precursora amiloide ¿no? aquí tenemos la primera simulación de ya de gamma secretasa con la proteína precursora amiloide que está aquí y desde luego para que se lleve a cabo la reacción se necesita agua ¿no? aquí está el mecanismo específico del mecanismo de la reacción encontramos que agua efectivamente llega al sitio activo donde se lleva a cabo la catálisis de gamma secretasa y que va a cortar y generar los diferentes isoformes llevar a cabo la reacción va a poder darnos información sobre qué factores van a influir ¿no? en que se corte uno u otro según las diferentes conformaciones que encontramos con dinámica molecular y bueno finalmente les cuento otros proyectos en los que estoy trabajando además de la enfermedad de Alzheimer hay otras proteínas que también son causan enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson la diabetes ¿no? y la enfermedad de Huntington que es un problema similar en el cual también estoy trabajando las proteínas motoras que son proteínas que mueven los músculos son proteínas gigantescas a diferencia de estos que son péptidos ¿no? pero estas son proteínas muy muy interesantes y después este tipo de sistemas que aquí este bueno se bloqueó pero estamos analizando haciendo simulación de dinámica molecular de materiales que puedan ser utilizados materiales orgánicos que puedan ser utilizados como celdas fotovoltaicas para la generación de energía ¿no? y bueno desde luego un montón de proyectos de colaboración si ustedes están interesados en hacer colaboración utilizando este tipo de herramientas no necesariamente tienen que ser biológicas pues estoy interesada en ayudarles ¿no? aquí les muestro la primera simulación esta no sé si funciona el video de un polímero ¿no? que no es una molécula orgánica digo que no es una molécula biológica pero no funciona así que muchas gracias por la invitación por su atención y espero que les haya gustado aplausos 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 aplausos